Romero parece de... Uy, entró y se va, se va, se va Trompo de Romero Salió decidido a buscarlo a Beli, cuidado Uy, lo estampó el bigotón, mirá, le abrió la puerta Uy, qué despiole que se armó, pasó Pablito por afuera ¿Qué hiciste, negro? No ven nada, no ven nada, no ven nada Mirá cómo quedó, y sí, en tres ruedas al estilo Juan María Muy bien, y el bigotón debe estar Y permítaseme el término, maldiciendo y puteando a todo el mundo La verdad que Hermine volcó Fíjate, ahí ya está Acá se le desbocó el caballo La cuestión acá que lo quiso frenar, pero el auto volvió para adentro Le dio un bombazo tremendo a Federico Braga, que ahí quedó Ahí quedó Bastante fuerte la piña de Braga Ahí ya se sacó el casco Ahora todo a pedir de Beli, porque los dos más serios rivales que tiene en el campeonato Quedó la puerta Mirá cómo quedó la puerta, esperemos que no tenga conseguida Y el negro Romero sigue, le da con todo ¿A dónde va, negro? Tíralo afuera Recordamos que está iniciándose el playoff de campeonato Beli adelante, pasó Ballester segundo Tercero Rivato, cuarto Macías, quinto Ale Vamos a ver cómo quedan estos, mira cómo está Está muy, muy dañado Y aparte el tema para completar todo el fin de semana Porque resta una final Y esto es todo a pedir de Beli Repito, porque va a tener que trabajar mucho para recuperar este auto Para correr la otra competencia Y este también, ¿no? Pero no se dio cuenta que tiene la rueda totalmente rota Sí, pero es de la extracción delantera Así que... Igual, se va raspando el piso Ya está, cocinado Apasionado, está todo roto Ahí está Pedrito Bresi Con la gente de la Asociación Argentina de Volando